Bueno, volvemos a la prueba PISA. Destaca en gestión de Roberto Fulcar en Miner, incidió en resultados prueba PISA 2022 para República Dominicana. El presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Norberto Ortiz de la Cruz, debe ser perremeíta, destacó ayer el papel fundamental que jugó el exministro de Educación, Roberto Fulcar, en los satisfactorios resultados de la República Dominicana en la prueba PISA 2022 con la implementación del modelo Educación para Vivir Mejor. Asimismo, aseguró que este modelo se puso en marcha. El gobierno del presidente Luis Abinader y el pasado ministro de Educación ha quedado validado por esta evaluación de PISA 2022 como eficaz y funcional para superar las ancestrales deficiencias educativas de la República Dominicana. Mentiroso. Tras la caída en el 2018, por debajo del año 2015, la educación dominicana logró su máximo histórico en las pruebas PISA 2022, subiendo 24 puntos en ciencia, 16 en matemática, 9 en lectura, evidenciando la eficiencia y funcionalidad de la gestión del ministro de Educación de entonces Fulcar y su modelo denominado Educación para Vivir Mejor, según afirmó Norberto Ortiz. Virgen de la Alta Gracia. Vamos a la pregunta del día. ¿Cree usted que el exministro Roberto Fulcar jugó un papel importante en el resultado de la prueba PISA 2022? Esa es la pregunta. Gano el feedback 829-451-3381. 3381. Esa es nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Así es que vamos inmediatamente con Yerian Lantigo. Miren, yo, por ejemplo, no tengo por qué dudar de estos, como tampoco dudaba de la O, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de la ONU, porque a veces cuando conviene, decimos, sí, sirve. Cuando no conviene, no, no sirve. Entonces, no podemos, en mi caso, decir que no. La prueba PISA mide muchísimos países, 81 países. Hay países que no se dejan medir, por ejemplo, como Cuba, Venezuela, que le dicen que no. Vaya de ahí y le dicen, entonces no tienen que venir a medir a nosotros. Y no se miden. Hay otros países, no tengo ahora el dato, que tampoco se dejan medir. La República Dominicana sí. Y nos miden en comparación con países muy desarrollados, como es el caso de China, que nos lleva años luz en tecnología, como es el caso de Japón, como es el caso de Singapur, como es el caso de Canadá. Entonces, no podemos nosotros, difícilmente vamos a poder, un país como el nuestro, que nos lleva muchísima ventaja, aparecer en buenos lugares en esas pruebas, muy difícil. Ahora bien, esto que se está celebrando, ciertamente se midió aquí, en el año 2015, y luego, en el año 2018, cayó la puntuación que habíamos obtenido. en el año 2015, ¿verdad? Al 18 bajamos. Y ahora aparece una medición, donde se establece esta prueba, que hemos avanzado unos cuantos puntos. Ahora la pregunta es, la ley de causa y efecto. ¿Cuál es la causa que provocó el efecto? Si el gobierno me la dice hoy, me retiro del programa. Hoy, me paro de aquí, si me llama alguien y me dice, mira, fue esto, científicamente. Me paro del programa, y le prometo que voy, porque tú lo acabas de ver, el efecto Fulcar. El efecto Fulcar. Eso es lo que... Yo puedo en principio, yo puedo en principio, porque no tengo el dato. Búscame quien lo sustituya. Yo en este caso, tengo el dato de que, que es comprobable, de que a los estudiantes dominicanos no lo midieron, o sea, no lo evaluaron para el año escolar. ¿Se acuerdan? Del año escolar virtual. No pudieron dar un examen. Lo pasaron a todos. O sea, no se atrevieron ni siquiera a hacer una evaluación de cómo había sucedido, o sea, qué había pasado con el aprendizaje de los niños en el año escolar virtual. No se atrevieron, lo pasaron a todos. Pasa en todo el mundo. Aquí no se sabe quién aprendió y quién no aprendió. Ahora bien, la ley de causa y efecto. Me gustaría que me dijeran qué nuevo se implementó. Y ciertamente, lo único nuevo que se implementó aquí fue lo de la educación virtual en la pandemia que lo implementaron en otros países que cayeron. Entonces, tendríamos que ver si realmente esa sería la causa. Lo que sí he visto penosamente es una campaña de parte del gobierno, especialmente, en endosar, ¿verdad?, este supuesto avance a Roberto Fulcal. ¿Para qué? Reivindicarlo. Sí, reivindicarlo. Porque saben que hay una investigación que este hombre hay que hacerle. No sé si me doy a entender. A este señor, a Roberto Fulcal, hay que hacer una investigación porque a él lo destituyeron. O sea, no fue que él salió por enfermedad, a él lo destituyó el propio presidente. Y si lo destituyó, me imagino que no fue por buen trabajo. Era porque había denuncias de corrupción a lo interno del MINER. Y entonces, ahora lo intentan reivindicar como para que eso se quede en el olvido. Si anotamos esta fecha, nos vamos a dar cuenta a la larga que lo que gustan es eso. Como que, ah, fue buena la gestión de Roberto Fulcal porque avanzamos algo y ya se quedó así. Entonces, creo que debemos profundizar un poquitico más en el debate a nivel nacional y ojalá que se puedan hacer las investigaciones científicas que den al traste con qué fue lo que supuestamente mejoró. Bueno, bien, adelante, Carolina. Bueno, mandé una foto al chat, muchachos, para que conozcan quién es que dice el señor presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Nolberto Díaz, un diputado del PRM de Monseñor Noel. Exacto. O sea, eso es como que un diputado de acá, por poner un ejemplo, Nicolás, Dorina, del partido, diga no, la gestión de Fulcar, o sea, un enllave de Fulcar, probablemente esté ahí en la política por Fulcar, quizás Fulcar lo ha impulsado, es un acólito. ¿Cuánto peso o garantía podrían tener estas declaraciones de este caballero donde él dice que un compañero de su partido pues jugó un rol fundamental? O sea, por Dios, hay que ser un poquito más serio o inteligente o no jugar con la mente de los dominicanos. Esos tiempos sencillamente pasaron. Entonces, ante todo esto, yo recuerdo más a Fulcar por los escándalos que tuvo, por el deseo de más de medio país de que le quitaran del cargo, que le costó la cancelación, que luego se enfermó y se desapareció por cuántos meses? ¿Qué dice él? ¿Cuántos meses duró desaparecido? Cinco. Como cinco meses y luego volvió muy sano. Igual que Danilo que tenía un cáncer y está más sano que cualquiera de nosotros. Qué bueno que Dios le dé mucha salud a Fulcar y a ellos que estaban graves muriéndose y que ya hoy están bien. Pero bueno, eso de República Dominicana no es nada. Pero sí recuerdo otras cosas de Fulcar más que sin pacto que él alega que es propio de su gestión y que ese avance de la República Dominicana en materia de educación fue gracias a él. Yo recuerdo las orquídeas de Fulcar, casi 800 mil pesos en orquídeas, las licitaciones irregulares o denunciadas de la gestión de Fulcar, las laptops en la gestión de Fulcar que se compraron laptops que todavía en estos días andaban regalando, las que ya no encontraban a quien dársela. ¿Y las tablets? ¿Las tablets? ¿Las tablets? ¿Qué me refiero? Las tablets. Le donaron 100 mil a la universidad. A diferentes institutos. Los zapatos que encontraron, no recuerdo si eso fue en la DEL, que estaban en un almacén o que se dañaron. Los libros de textos, estos digitales que costaron miles de millones, mucho dinero. lo que tiene que ver con la docencia virtual que no se hizo nada en esos, como ese año y pico que se duró dando las clases virtuales y los centros educativos cayéndose a pedazos. Entonces, cuando inician las clases presenciales, ahí es que quieren hacerle algunas cosas a los centros educativos del país. Entonces, suspender la docencia porque tenían que arreglarlo, pero no lo arreglaron cuando estaban en la virtualidad, todo esto fue en la gestión de Furcal. Pero es algunas cosas que me llegan así. Entonces, hoy, como dices tú, amado, buscan revivirlo, hacerle sentir o decirle al pueblo dominicano, como él también plantea, que él fue pues atacado por una campaña maligna, bestial en su contra, de descrédito, porque el santo Fulcar no hizo nada, sino que le dio un giro o la educación en República Dominicana tuvo un logro que nosotros estamos en el puesto número, vamos a ponerle 30 de estas investigaciones que hacen a nivel internacional. Por Dios, hay que ser un poquito más decente con el manejo que tenemos. vamos. Vamos.